Muy buenas chavales, hoy por fin vamos a entrar en materia y vamos a hacer un vídeo de control de oleadas y más en concreto de cómo dejar la oleada antes de ir a base. Os dejo por aquí un pequeño índice de lo que vamos a tratar durante el vídeo y la verdad es que la mejor parte es la de los casos prácticos, pero bueno, antes hay que hacer un poquito de teoría, así que allá vamos. Cabe recordar que las oleadas salen cada 30 segundos. Saldrán dos oleadas normales por cada oleada de cañón. Además, una oleada tarda 26 segundos en recorrer la distancia desde el nexo hasta las torres de top y bot. Hacia la torre de medio serán 18 segundos. Recordad también que un personaje tarda 8 segundos en completar un bug. Se curará la fuente a razón de 8% por segundo, en total 12 segundos. Y con botas 1 tardará 25 segundos desde el extremo de la fuente hasta su primera torre exterior. En primer lugar, vamos a definir qué tipos de oleadas hay y cómo se comportan. La oleada equilibrada es aquella que tiene el mismo número de minios a favor que en contra. Su regla de comportamiento es la siguiente. Empujará siempre la que esté más cerca de su base. En caso de estar en el centro de la línea, sea neutra. Existe una excepción y depende de las resistencias específicas de los minios. Estas vienen determinadas por el nivel promedio de los campeones y las torres que se hayan tirado. Obviamente, la oleada que tenga mayores resistencias empujará hacia la otra. La oleada desequilibrada es aquella que tiene un número diferente de minios. Su regla de comportamiento es la siguiente. Estando más cerca de tu base, siempre empujará. Hasta 2,5 segundos desde el centro de la calle necesitará un minión de ventaja. Hasta 5 segundos desde el centro de la calle necesitará dos minios de ventaja. Hasta 8 segundos desde el centro de la calle necesitará tres minios de ventaja. Y con 4 o más minios empujará en cualquier parte del mapa. Y ahora vamos a explicar lo que debemos hacer con la oleada una vez que el enemigo se ha ido a base. Esto puede ser porque lo hayamos matado o porque simplemente se haya tenido que ir. Existen tres tipos de escenarios. Uno, en el que la oleada pushe hacia ti. Dos, en el que la oleada queda neutra. O tres, en el que la oleada pushe hacia el enemigo. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. Vamos a hablar de lo que pasa cuando queda una oleada en contra. Esta puede ser mucho más grande que la nuestra o poco más grande que la nuestra. Entenderemos poco más grande que la nuestra cuando la oleada enemiga tenga hasta 4 minios más que la nuestra. Como veis, si la dejamos así la línea directamente se crearía un slow push. De esta forma denegaríamos farm y experiencia del enemigo. Lo más importante es preguntarnos antes de dejarlo la wave así, si la wave entraría en torre. ¿Qué pasaría con la wave? En caso de que no entre en torre simplemente vaquearíamos y al volver tendríamos free farm y experiencia y el enemigo habría perdido minios que se hubieran muerto contra sus propios minios. En esta segunda situación, con la oleada pusheando hacia nosotros, habrá muchos más minios en contra que a favor. Lo que debemos hacer es balancear la oleada, de tal forma que se quede en una situación muy parecida al caso anterior. Deberá haber entre 4 y 2 minios más en la oleada enemiga, dependiendo obviamente de la posición de la oleada respecto al centro. Así, lo que haremos será vaquear y cuando volvamos de base, la oleada enemiga se habrá enfrentado con la nuestra y por lo tanto podremos recoger ese farm mientras que a la vez denegamos al enemigo. Recordad que también existen situaciones en las que la oleada puede estar pushando hacia nosotros, incluso con menos minios a favor. Estas suelen ser situaciones en las que la oleada está bastante lejos de nuestra torre y la solución suele ser bastante simple y a la vez bastante complicada para el enemigo. Podemos optar o bien por vaquear y que se cree un freeze, o bien acabar de pushar la wave y reiniciarla. Ambos casos son válidos y en ambos casos el enemigo tendrá bastante complicado acabar de pushar la wave para meterla en nuestra torre. Vamos a plantear el caso en el que la oleada se queda neutra. Obviamente podríamos irnos a base y ya está, pero lo ideal sería que pusháramos la wave bajo la torre enemiga. Debemos tener antes en cuenta si corremos algún riesgo a la hora de hacerlo. Si no lo hacemos, simplemente pusharemos y ya está. Meteremos la wave bajo la torre, tendremos un back prácticamente free y cuando volvamos, como mucho, pues nos habrá metido la wave bajo la torre, pero llegaremos a tiempo para poder farmearla. Vamos a plantear otro caso en el que la oleada se queda neutra. En esta ocasión no podremos meter la oleada en la torre enemiga antes de que llegue la siguiente wave, pero las preguntas son las mismas. Primero debemos preguntarnos si estamos corriendo algún riesgo y después debemos preguntarnos qué pasaría si el otro llegara de base y nos pillara pushando esa oleada estando él con full vida, full mana y habiendo comprado ítems. Si corremos ese riesgo, en esa ocasión no deberíamos intentar pushar, ya que si nos cortan el back por cualquier motivo, no podríamos lanear contra él y estaríamos verdaderamente jodidos en esa línea. Así que llevad cuidado con esa situación porque es bastante complicada. Puede haceros perder una línea muy fácilmente. En este primer caso se quedaría una oleada equilibrada bastante cerca de nuestra torre y tendríamos un personaje el cual nos permitiera pushearla antes de que llegara la siguiente wave enemiga. Lo que haríamos sería simplemente pushear esa wave, meterla bajo la torre enemiga y vackear. De esta forma se crearía un rebote hacia nosotros. El segundo caso es el más complicado, ya que a pesar de ser una oleada equilibrada cerca de nuestra torre, pues seguramente no podríamos meterla de abajo la torre enemiga. Se me ocurren varias soluciones. La primera seguramente sería vackear directamente y dejar la wave conforme está y a pesar de que esté lo pusheando hacia el otro, tampoco pushearía demasiado fuerte, así que no perderíamos demasiado. Y la siguiente sería simplemente pushear tan rápido como puedas. Para eso puedes pedir la ayuda del jungler, puedes pedir la ayuda del support o lo que haga falta para meter esa wave debajo de torre a ser posible. Si no llegara bajo torre, también existe una serie de condicionantes y es que a pesar de tener, o sea, tendrías tú muchísima wave y por lo tanto al enemigo, aunque viniera con mucha vida, o sea, full de vida y full mana y recién comprado de base, a lo mejor no podría evitar que tú acabaras de pushear. Entonces tienes que tener un poco en cuenta esos factores, ¿no? Lo que pasaría si pushearas, si te cortara el bug, si podrías realmente acabar de pushear la wave a pesar de no estar en las situaciones óptimas de ítems, etc. Es un poco condicionantes, pero como digo, lo ideal sería pushear tan fuerte como pudieras la primera que te ayudaran y si no, en la segunda, pues tomar ese riesgo. Por último, existe el caso en el que tienes muchos más minions a favor que en contra y por lo tanto suele ser una oleada bastante fácil de acabar de pushear y en el caso de que viniera el enemigo, pues siempre tienes esa ventaja de minions. Así que esta situación es bastante simple de resolver. Push and back. Y ahora vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora con las cosas más importantes y al final os voy a dar una serie de consejos que creo que os van a venir muy bien. En primer lugar, estas son las preguntas clave que debemos tener en mente antes de hacer cualquier cosa con la wave. Lo primero, saber en qué situación está la oleada actual. Es decir, si está friseando hacia nosotros, si está neutra o si está empujando hacia el otro. Y en base a eso ya decidiremos, ¿vale? En segundo lugar, si decidimos quedarnos por cualquier motivo, especialmente en las situaciones neutras o en las que pucha hacia el otro, y si corremos algún riesgo de que nos pueda venir de jungler a banquearnos o de cualquier otro imprevisto que en medio nos baje o lo que sea. En ese caso, pues decidimos otra cosa. En tercer lugar, si la wave que queremos empujar la podemos meter en torre directamente si nos da tiempo a hacerlo. Si podemos empujarla bien, si no, pues tenemos diferentes alternativas. Y, por último, siempre tenemos que tener en cuenta lo que va a tardar el rival en venir de base. Siempre tenemos que tener el proceso mental de cuándo ha baqueado y por dónde iría, ¿vale? Y en base a eso, pues decidir. Y, por supuesto, si llegara el otro full de vida, full mana, ¿qué pasaría con nuestra línea? Si podríamos seguir laneando contra él o cualquier otra cosa. ¿Vale? Esas son las cuatro preguntas para mí clave antes de cualquier situación. Como resumen, y si tuviéramos que quedarnos con una cosa de cada uno de los escenarios que hemos hablado anteriormente, sería lo siguiente. Si la oleada pushe hacia nosotros, lo que haríamos sería crear un freeze que no entrara en nuestra torre y baquear. Si la oleada se queda neutra, lo ideal sería pushearla rápido para que entrara en la torre de enemiga y baquear, aunque no pasaría nada realmente si decidiéramos baquear y dejarla neutra. Y, por último, si la oleada pushe hacia el enemigo, lo que debemos hacer es pushearla tan rápido como sea posible, meterla debajo de la torre enemiga y baquear. Como consejo, lo primero que deberíais hacer es identificar la situación de la oleada, ¿vale? Y llevar mucho cuidado con tocar algún minion, pues eso puede cambiar completamente la dinámica de la oleada y, por ejemplo, una oleada que estuviera pusheando hacia vosotros y pudierais simplemente baquear con un freeze, dejarla pusheando hacia el otro y eso fastidiaros toda la fase de líneas, ¿vale? Y eso va relacionado con el hecho de que lo que debéis evitar siempre es dejar un slowpush hacia el otro. Si dejáis un slowpush hacia el otro, vais a estar consistentemente perdiendo minions cuando os vais a base. Entonces, o pusháis del todo o dejáis freeze hacia vosotros o dejáis neutra, pero dejáis el slowpush hacia el otro, salvo en casos de emergencia, hay que evitarlo. Después, otra cosa que considero importante es que no debéis de tener miedo para pedir ayuda al jungler, al support o a quien haga falta para que os ayude a pushar la wave y meterla bajo la torre. ¿Por qué? Porque es mucho más importante dejar la oleada bien que el hecho de compartir un poquito de experiencia o de perder algún minion. Así que, ya sabéis, si tenéis que pedir ayuda para eso, no tengáis ningún problema. Otra variable muy importante para controlar las oleadas es saber cuánto de rápido pusha nuestro campeón. Obviamente, si tenemos que meter una oleada bajo torre, no sea lo mismo hacerlo con una Vayne que con un Lucian. Así que es algo siempre a tener en cuenta. Otra cosa que muy poca gente tiene en cuenta y que me parece súper, súper importante a la hora de controlar las oleadas es saber por dónde va la oleada enemiga. Para eso, simplemente miraremos el minimapa y localizaremos nuestra wave respecto a las torres. La oleada enemiga irá por la parte simétrica de su mapa. Y con todo lo que hemos explicado ya de control de oleadas y habiendo expuesto las diferentes situaciones, yo creo que tenéis ya la capacidad más que suficiente para inducir el resto de pequeñas situaciones que se puedan ir dando durante el juego. Está claro que estas son situaciones un poco modelo-teóricas, pero, como digo, a lo largo del juego se dan un millón de situaciones diferentes, pero al final la base es la misma. Así que, simplemente, si pensáis y procesáis cómo está la oleada y lo que tenéis que hacer con ella, pues debería seros más que útil. Espero que os haya gustado el vídeo, la verdad es que ha sido un curro muy grande, así que si podéis compartirlo, darle difusión, estaré encantado de que esto llegue a cuanta más gente mejor. Y, sin más, un saludo muy grande a todos los que estáis siguiéndonos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!